Solita Aida, y con mucho respeto Disciplina Con mucho respeto Igual que cualquier cosa Yo tengo una pregunta Que me causa mucha curiosidad Claro que si ¿Cuánto es lo máximo que usted ha logrado facturar en un mes? Y nos vamos de socios cuando la Aida nos pregunta ¡Por Dios! ¡Por Dios! Cierto A ver si lo que iba media por todo ¿Cuánto es? No, pues la verdad Ponle música de atención a eso, maestro Que eso va a quedar Pónganmele música Aida va a decirnos cuánto factura al mes En su cantidad mayor No, no Yo lo que puedo hacer máximo Es mostrarle las cifras a Dímelo Quín Y que le haga una cara Eso sería interesante Ah, solamente aquí Yo le voy a poner la cifra No sé si caro, no sé si caro No sé si caro Dale, 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 mostrame pa' ver Te va a mostrar a Quín Habla de mí en la tira Quín más se enseña Quín más se enseña La ventaja es que yo estoy acá en medio de los dos Pero tú vas a ver, mía Me está picando el chingue Me está picando el chingue Vete ahí aquí Me está Aquí conmigo No te preocupes Solamente pueden hacer caras Ok Vamos a hacer como los calles Nos vamos a mostrar fotos, por favor No, no, no Tranquiles No se preocupen Este es un momento Este es un momento muy, muy, muy fuerte Nosotros estamos a unos pobres huevones aquí Yo puedo abrir OnlyFans Yo puedo O sea, tú me podrías firmar a mí Ok, después de ser buena O sea, que te compren aquí ¿Me entiendes? Después de ser buena Sí, ya, ya Estamos listos, ya ¿Dónde, dónde, arriba, abajo, arriba? ¿Dónde? ¿Dónde se ve? ¡No! ¡No! ¡Oga! ¡Mensual! ¡Mensual! Claro, pues ahí estamos Pero cuál es el número Que hay que punto de número Pero vean Mira, mira, mira Mira, mira Mayo, tanto Junio, tanto O sea, yo Estamos hablando Como una empresaria de empresarias Dímelo aquí Yo con que gana Con que gana No metas un curso en el CERA ahora No, yo estoy sentada en la mina, mi amor No, pero vean que Eso ya no es como mi proyecto principal Aunque sí me va excelente Ahorita pues estoy enfocada en la agencia Tengo una empresa familiar Con toda mi familia Me los traje de Brasil Me ayudan muchísimo en la empresa De Santa Marta Tengo Soy la menor de ocho hermanos Todos están en la empresa conmigo Entonces firmamos chicas Les enseñamos Las capacitamos Y pues mi meta obviamente Es poder Tener la empresa súper sólida Mucho más grande que esto Pues eso para mí Pero te lo ves como que Yo quiero estar por fuera O a distancia del negocio No, yo no quiero Yo ya sé que esto funciona Ya Listo No me voy a quedar en eso Entonces yo quiero seguir avanzando Bueno, entonces Está lo del Lonely Está El curso El libro El micrófono Así como lo tengo yo así Así La necedad Bueno, bueno Pero también King lo movió bien Es cierto Sí, sí Sí, sí 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 Bueno Bueno, bueno